3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos las seis paramitas la prayna a paramita también denominada la perfección de la sabiduría esta paramita es la cualidad iluminada de la intuición la perfección del entendimiento y la sabiduría trascendental la esencia de esta paramita es la sabiduría suprema el entendimiento más elevado que los seres vivos pueden alcanzar más allá de las palabras y completamente libre de la limitación de meras ideas conceptos o conocimiento intelectual más allá de los confines limitados de los estados mentales intelectuales y conceptuales experimentamos la dualidad corazón mente colmada de sabiduría y compasión prajna a paramita es la sabiduría suprema que conoce el avacuidad o el sunyata y la interconexión de todas las cosas esta sabiduría impecable elimina todas las visiones falsas y distorsionadas del absoluto vemos la naturaleza esencial de la realidad con la mayor claridad nuestra percepción va más allá de los velos ilusorios y engañosos de la existencia material con la perfección de la sabiduría desarrollamos la capacidad de reconocer la verdad detrás de la exhibición temporal de todas las apariencias prajna para mitad es el resultado de la contemplación la meditación y la comprensión correcta de la naturaleza de la realidad en última instancia la plena realización de prajna a paramita es que no somos simplemente un yo separado que trata de hacer el bien más bien servir virtuosamente al bienestar de todos los seres es simplemente una expresión natural del corazón que despierta nos damos cuenta de que el que está sirviendo el que está siendo servido y la acción compasiva del servicio son todos de la misma cualidad no hay un ego o yo separado que se pueda encontrar en ninguno de ellos con esta sabiduría suprema vamos más allá de la aceptación y el rechazo la esperanza y el miedo los pensamientos dualistas y el apego al ego disolvemos por completo todas estas nociones dándonos cuenta de todo como una exhibición transparente de la verdad primordial si nuestro ego está apegado incluso a las disciplinas de estas paramitas esta es una percepción incorrecta y simplemente estamos yendo de un extremo a otro para liberarnos de estos extremos debemos liberar nuestro apego al ego y disolver todos los conceptos dualistas con la percepción de la sabiduría suprema esta sabiduría también transforma las otras cinco paramitas en su estado trascendental solo la iluminación de la sabiduría suprema lo hace posible queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar